Hoy 27 de junio, los jubilados están cobrando de forma diferenciada decisión que tomó el gobierno de la provincia de Misiones para evitar así aglomeración en los cajeros automáticos de la ciudad de Posadas. Nosotros estamos acá viendo como la gente está haciendo fila y está saliendo y está evitando así la aglomeración en los cajeros automáticos tanto del Banco Macro y Nación como los diferentes bancos que están aledañas a la zona de la Plaza 9 de Julio, la zona de Banco, la zona céntrica del Banco de la Ciudad de Posadas. Hoy, jubilados, la semana próxima estarán cobrando todo el personal de la administración pública.